Como suele suceder más de una vez con las megaproducciones cinematográficas, cuando la espuma el glamour se diluye salen al sol los detalles más jugosos, y entre ellos, los más polémicos, Jungle Cruise, el filme que Disney tiene. Programado estrenar en julio de 2020, según el sitio especializado IMBD, aunque algunos medios y la propia compañía dieron como fecha octubre de 2019 y la propia compañía, no parece haber quedado fuera de la norma. Es que con el rodaje ya terminado en septiembre se conoció un videoclip en el que sus coprotagonistas, Dwayne Larroca, Johnson y Emily Blunt, celebraban el final de su tarea. Quedó al descubierto el cassette que recibieron por su trabajo el robusto actor y la multipremiada actriz Newsletters Clarín y en ese punto, queda en evidencia que para Disney la igualdad de género en el cartel no tiene por qué estar reflejada en los números de sus contrataciones. Al menos así lo demuestra la enorme diferencia que hay entre la suma que recibirá cada uno. Según varios medios, entre ellos el sitio TMZ, mientras el actor, uno de los mejores pagos del momento, recibirá un cheque por 22 millones de dólares. En la cuenta bancaria de la actriz, que recientemente protagonizó para la misma compañía el regreso de Mary Poppins, solo se acreditarán unos 9 millones. Ahora, las preguntas que todos se hacen son, por un lado, si el éxito que garantiza Johnson en las boleterías justifica semejante diferencia salarial con Beant, quien le aporta al reparto un prestigio ganado a Costa de una larga lista de reconocimientos por sus trabajos y por el otro, cuando llegará la tan declamada igualdad de géneros a las oficinas en las que se la compañía decide sus contratos.